Que 37 estudiantes de preuniversitario en Granma obtuvieran medallas en los concursos nacionales de diferentes asignaturas tiene como premisa el esfuerzo participado de la escuela, las familias, entrenadores y alumnos. Por estos días, aún en la etapa estival, Mónica, David, Isabela, Melanie, por solo citar algunos, se reencuentran en la capital granmense, ellos saben, del valor de los concursos. Ya sabía que quería estudiar medicina y me interesé por algo que me acercara a un conocimiento más profundo de las ramas vinculadas a las ciencias biológicas. Y donde encontré ese conocimiento que tanto quería fue concursando por el concurso de biología. He aprendido mucho autodidacta, casi la mayoría de las cosas que se son autodidacta, tengo muchos libros digitales. Afianzar conocimientos en causar la vocación son garantías. Mirando los beneficios del concurso que te dan la carrera a fin, me incliné por la biología y creo que fue lo mejor que hice porque me gusta mucho. Bueno, lo que quería que es tener la carrera. Lo que más represento es precisamente la constancia, la disciplina, la responsabilidad. La obtención de 22 medallas de bronce, 10 de plata y 5 de oro tiene mucho que ver con el quehacer de los entrenadores. Se trata de encontrar el futuro potencial científico de este país. Nosotros nos damos la tarea de ir municipio por municipio descubriendo esos talentos. En estos momentos hay dos estudiantes que no pertenecen a la IPBC que son medallistas de plata en el concurso nacional. Entre las 10 medallas de plata están las obtenidas por Melanie e Isabela, apasionadas por la física. Quiero estudiar física nuclear, me inspira mucho. Hemos recibido conferencias por científicos en la escuela, allá en el CNE, que un señor se llama doctor Oscar, no recuerdo los apellidos, que físico nuclear nos enseñó aplicaciones de la física nuclear y me gusta más la física a nivel atómico. Esa es la física que quiero estudiar este año. Ahora cuando termine la segunda etapa de preselección voy a incorporarme al IPBC nuevamente. Le pedí al entrenador V que si yo podía ser entrenadora también. Me dijo que sí, para quitarle un poco de trabajo a él y así yo me preparo más, porque a la hora de entrenar te tienes que preparar el doble. Y eso me favorece a mí y favorece a los niños concursantes venideros. Lograr que 10 estudiantes granmenses estén en estos momentos en la preselección nacional, 6 en biología, 2 en geografía y 2 en física, tiene mucho que ver con actitudes como estas. Siempre me gustaba saber por qué, por qué de todo. Cuando entré a la secundaria sí me ponían, por ejemplo, escuchaba preguntas en el laboratorio de física. El profe antes de empezar su clase, la motivación de su clase era, por ejemplo, decía, ¿cómo determinaríamos el volumen de esta aula con un péndulo y un cronómetro? Y yo me quedaba pensando, y yo digo, ¿cómo? Y son cosas así, preguntas. Y él me enseñó muchos experimentales cuando tenía 12 años, estaba en séptimo grado. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.